Buenas tardes a todos, gracias por venir a esta conferencia de prensa, me acompaña la ministra de educación, la doctora Claudia Ruiz de Casasola, me acompaña también el doctor Oscar Barreneche, representante de OPSOMS en Guatemala, el licenciado Guillermo Díaz, que es el director de migración, la doctora que es gerente del ICCS, el licenciado Francisco Francis Sargueta, director de aeronáutica civil, su servidor el doctor Hugo Monroy, ministro de salud. Antes que nada, quiero leerles el comunicado oficial del gobierno de la República de Guatemala, conjuntamente con el Ministerio de Salud. Dice, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a la población informa, hoy lamentablemente falleció el primer guatemalteco con COVID-19 positivo. El paciente tenía 85 años y viajó desde Madrid a Guatemala junto a su hijo y dos nietos. Ellos salieron de Guatemala el 24 de febrero de 2020 y llegaron ese el 25 de febrero a Madrid, España. El 6 de marzo, en horas de la madrugada, regresan a Madrid y salen directo a Guatemala llegando a las 17 horas. En ese momento, cuando el paciente ingresa a Guatemala, no presenta síntoma alguno y es monitoreado en el Aeropuerto Internacional La Aurora. El paciente y su familia quedan automáticamente en cuarentena en su vivienda, ubicada en el municipio de San Pedro, Zacatepeques. Es importante mencionar que el mismo tenía un historial clínico delicado, por lo que la evolución del virus se presentó ocho días después de su llegada al país, por lo que le obliga a quedar internado en emergencia para su monitoreo. Posteriormente, se nos informó de su deceso este domingo 15 de marzo. Por lo que el Ministerio de Salud Pública informa lo siguiente. Uno, a partir de este momento queda prohibido el ingreso de extranjeros europeos al territorio nacional. El sector patronal deberá tomar en consideración que todas las personas mayores de 70 años o comadecimientos graves deberán trabajar desde sus hogares debido a que son grupos de alto riesgo de contagio del COVID-19. Todos los centros de recreación laboral estarán cerrados a partir de este lunes. Puertos, aduanas y fronteras continuarán trabajando con normalidad. No obstante, deberán acatar las instrucciones que se han girado sobre el control migratorio, además de recalcar que no existan reuniones de grupos de más de 100 personas. Los asilos o casas de reposo para ancianos deberán controlar y de preferencia restringir las visitas debido a que forman parte de los grupos vulnerables ante el coronavirus. Sexto, los guatemaltecos que regresen desde los Estados Unidos a partir del próximo lunes 16 de marzo deben sujetarse al proceso de cuarentena que se ha establecido por los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud. Los exámenes o pruebas gratuitas para detectar el virus COVID-19 únicamente la realiza el Laboratorio Nacional de Salud, LNS, y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, por lo que es importante no dejarse engañar por personas inescrupulosas que están ofreciendo productos falsos a la población. Octavo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social confirma que hasta el momento se han identificado dos personas positivas en COVID-19 y una de ellas ha fallecido, que es de las que estábamos informando. Por otro lado, se les informa a toda la población guatemalteca que hasta el momento 300 personas permanecen en cuarentena bajo los controles sanitarios correspondientes. Así además se recomienda limitar las visitas a los asilos, que las personas con tratamiento de quimioterapia o radioterapia trabajen desde su casa, al igual que las personas que padecen de diabetes y se inyecten insulina. Así también se exhorta a los transportistas, estamos hablando de transporte público, a trasladar sólo el 50% de la capacidad de sus unidades para evitar hacinamiento. Al igual se recomienda al transporte urbano y extraurbano la limpieza rigurosa de las unidades con desinfectantes como el cloro normal. Así también informa el gobierno que todas las compras se van a ejecutar por guate compras y se va a crear un consejo para tratar el tema de amnistía fiscal en una mesa conjuntamente con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Finanzas y el CACIF. También quiero informarles que hasta el momento llevamos 75 pruebas de COVID realizadas, de las cuales 73 han sido negativas y dos han sido positivas. Voy a dejar en el uso la palabra a la doctora Claudia Ruiz Casasola, quien tiene información respecto al Ministerio de Educación. Buenas tardes. Con relación al Ministerio de Educación, justamente las clases, como ya se informó, están suspendidas. Han surgido alguna serie de inquietudes en algunos miembros de la comunidad educativa y quiero manifestar que la suspensión es tanto para el sector público y privado, personal administrativo y docente de ambos sectores, incluyendo el municipal y por cooperativa. Esto también aplica para las modalidades de plan fin de semana y educación extraescolar. Lo que se quiere es que los niños y los jóvenes permanezcan resguardados en sus hogares. Ustedes saben que la población de maestros y de niños y jóvenes es muy grande, razón por la cual se solicita que permanezcan en sus hogares. Estamos realizando conciencia que este no es un periodo vacacional. Este es un periodo en el que debemos de sensibilizarnos todos y que el resguardarnos en los hogares significa prevención, significa evitar contagios. Entonces, se hace un llamado a la calma a los miembros de la comunidad educativa. Pueden consultar la página del Ministerio de Educación en el que se estarán ya el día de hoy. Se culminó una etapa de actividades que se van a realizar para que los padres de familia puedan trabajarlas en casa. Algunas se van a hacer llegar a las direcciones departamentales de inversión impresa para que sean distribuidas a través de las municipalidades, gobernación, los comudes. Y en la página también están inversión electrónica para quienes cuenten con estos recursos. Tenemos las líneas abiertas para cualquier duda o consulta en el Ministerio de Educación. Y también es importante que ya se hizo una circular que se está iniciando a socializar en la cual a los colaboradores del Ministerio de Educación que tienen más de 70 años se les va a dejar en resguardo en sus hogares y nos enviarán los productos de su trabajo a través de medios digitales. Pero también hay algunos casos documentados de algunas personas que han sido trasplantadas o que tienen alguna condición de salud especial que también se está tomando en cuenta su caso y se va a dar la autorización para que también ellos se queden resguardados y evitar que se pongan en algún riesgo. Con relación a las actividades administrativas en las direcciones departamentales y en la planta central del Ministerio de Educación estas actividades continúan normales se estará publicando en la página algunas recomendaciones de atención a los usuarios no se permitirán aglomeraciones dentro de las instalaciones se estarán atendiendo los grupos dosificados en realidad no debería de haber demanda de servicios puesto que las comunidades están, las escuelas están cerradas en este momento hay algunas situaciones particulares que obviamente están suspendidas las excursiones están suspendidas, capacitaciones también todas las actividades se reprogramarán posterior a las tres semanas de suspensión de actividades queremos crear conciencia, hacemos un llamado a los padres de familia para que por favor asuman estas medidas con toda la responsabilidad que los niños no estén saliendo a exponerse no es la intención que los centros comerciales estén llenos de jóvenes al contrario, por favor si bien es cierto que estamos haciendo un llamado a guardar la calma pero con responsabilidad no se expongan a estar en grupos sumamente numerosos estaremos respondiendo en la página de acuerdo a como nos van consultando hemos tratado de ir respondiendo estuvimos respondiendo ayer hasta las 11, 12 de la noche aproximadamente vamos trabajando comunicados que les permitan ir aclarando con relación a los jóvenes que están en los internados también deben devolverse a sus hogares para que estén resguardados con sus familias y seguiremos tomando las mejores disposiciones continuaremos llevando el gel a las escuelas para cuando regresen los niños este siempre nos va a seguir siendo útil porque nos han preguntado sobre el gel que está llegando a las escuelas está resguardado en las direcciones departamentales también se están tomando las medidas preventivas con el personal administrativo se está dotando de gel, hay una provisión especial que está llegando para que todas las personas que ingresan a las instalaciones puedan aplicarse el gel antes de ingresar y bueno pues estamos tomando todas las recomendaciones que el Ministerio de Salud nos ha dado y por supuesto también ahorita ya hay una se habilitó en la página del Ministerio de Educación para que todos los colaboradores vayamos reportando también nuestro estado de salud y que vayamos teniendo un control de cómo está comportándose la salud de todos los colaboradores en el Ministerio de Educación de las diferentes direcciones departamentales Gracias doctora ahora voy a dejar en el uso el micrófono a la doctora Ana Ortiz que es la gerente del ICCS para que les explique al detalle las medidas que se están tomando conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública tenemos una mesa técnica con el Ministerio de Salud Pública estamos tomando todas las directrices que el ente rector da y en total apoyo al gobierno de la república al doctor Alejandro Llanos estamos como ICCS estableciendo las estrategias para proteger a nuestros afiliados y beneficiarios que hacen uso de nuestros servicios en horas de la tarde vamos a estar informando todas las acciones que se van a hacer iniciando por los CAMIP los cuales se van a cerrar las consultas externas y se les va a atender vía electrónica, vía telefónica, por call center y también se les van a enviar sus medicamentos por curir para evitar que nuestros adultos mayores se expongan y lleguen a las unidades sobre todo CAMIP Pamplona, CAMIP Zonil, CAMIP Barrancana Gracias doctora vamos a dejar ya este tiempo para las preguntas y les agradecería que fuéramos en orden para no llevar un orden de todas las preguntas Sí, gracias por la pregunta para aclarar les puedo decir que ese es el problema que siempre hemos recalcado de que aparecen muchas noticias que son falsas siempre les hemos pedido que sean nuestros aliados ustedes los medios de comunicación que se rijan solamente y únicamente por la comunicación que da el Ministerio de Salud el paciente tenía 85 años no 27 años 27 años tiene el paciente que está positivo en COVID y está en aislamiento en el Hospital de Villanueva de nuevo, por favor si no es del Ministerio no tomen en cuenta nada aunque sean rumores aunque digan es una fuente creíble si no viene el Ministerio por favor incluso lo dijo nuestro señor presidente ayer no se va a a esperar a que esta gente que está haciendo esto se le va a a investigar y hasta puede haber sanciones penales por el decreto calamidad en que estamos en el comunicado está claramente cuando lo leí él ingresó el 6 de marzo y hasta el día de ayer él ingresó sin síntomas y el protocolo es enviarlo a su casa a guardar la cuarentena él hasta el día de ayer del 6 de marzo que vino hasta el día de ayer presentó síntomas se le llevó inmediatamente a un centro privado ahí lo atendieron nosotros inmediatamente como sabíamos que estaba en cuarentena le tomamos la prueba por los síntomas que presentó y en la madrugada nos confirmaron que era positivo a COVID-19 y hasta el día de hoy que les informamos a ustedes que falleció pero no en un centro privado ahí en San Pedro Zacatepec es el nombre del centro privado no lo tengo pero sí es en San Pedro Zacatepec es Guatemala perdón sí quiero hacer esa aclaración gracias por recordarme ¿cuál es el paciente falleció? ¿y si realmente ellos se subo habitados en estos centros privados o en base a esto hicieron pues ¿qué hubo los casos que se han hecho? podría repetir su pregunta que no la escuché les pido un poco de seguridad en el lugar donde manifestó esta persona si pudieron establecer realmente que él les hubiera aislado en este centro privado sí todos los pacientes que tenemos en cuarentena ahorita incluso tienen vigilancia de policía el Ministerio de Gobernación ha trabajado muy de la mano con nosotros por orden del señor presidente y está no para intimidar sino que para velar que se cumpla realmente la cuarentena en beneficio de toda la población si quieren voy a dejar el uso de la palabra también al señor director de migración para que les explique las medidas migratorias que se han tomado y después va a tomar la palabra el director de aeronáutica civil vamos a hacerlo corto para no alargar mucho esta conferencia ¿qué pasó con el resto de 109 pasajeros que venían en el vuelo? ¿cuántos están de estos en cuarentena? si a todos ya se les va a practicar la prueba de COVID-19 y bueno por ejemplo con la familia de esta persona que falleció también creo que está en cuarentena si la familia está en cuarentena de los pasajeros que venían con el primer caso de COVID que detectamos aquí nos acompaña también el jefe de epidemiología del ministerio el doctor Manuel Sagastúme quien les va a explicar cuántos tenemos ya localizados cuántos están en cuarentena e incluso hubo una un operativo de todos extranjeros no voy a decir la nacionalidad que se están resistiendo a esto pero ellos ya están de vuelta a su país porque tienen dos opciones o cumplen la cuarentena o se regresan a su país ¿entonces se pueden venir por acá? por favor porque no se pueden dar la cámara ¿allá? ¿aquí donde estoy? ¿un, dos? ¿aquí? muy buenas tardes con relación a la pregunta la información es la siguiente con el apoyo del ministerio de gobernación primero se logró determinar que son solamente noventa y seis los pasajeros efectivamente de esos hasta la fecha ya han sido identificados y ubicados ochenta y cuatro de ellos pendiente doce de los cuales cuatro son nacionales y ocho son extranjeros se les está ubicando custodia policial todos están en cuarentena y hasta el momento están asintomáticos tendrán visita domiciliaria y en el momento que presentasen algún síntoma les será tomada la muestra es el protocolo se toma muestra cuando tiene síntomas no se toma muestra de rutina porque nos puede dar falsos positivos y la idea es que podamos detectar que efectivamente están infectados o no disculpe pero vamos a darle la palabra al director de migración después le vamos a dar la palabra al director de aeronáutica civil así tienen todos ustedes las preguntas para cada uno de ellos si no nos vamos a alargar mucho nuestra conferencia así que por favor Guillermo ahí está buenas tardes a todos señor ministro gracias voy a tratar de ser muy breve hemos abierto esta mañana seis de la mañana una mesa técnica la hemos conformado y esto nos permite estar las 24 horas en vigilancia migratoria a nivel del aeropuerto y a nivel nacional por un lado y por otro a partir de mañana al mediodía se activa nuestro call center intercultural en donde estaremos dando respuesta a todas las dudas que se tengan en los cuatro idiomas más importantes del país por supuesto en español e inglés esto nos va a permitir socializar todas las todos los boletines de la dirección de migración que a partir de mañana van a estar a cada 12 horas actualizándose para que la población esté totalmente informada por otro lado también hemos tomado las medidas respectivas en la sección de pasaportes y en la sección de extranjería para que la población no se aglomere para ingresar para la demanda de sus servicios esto nos va a permitir cumplir las disposiciones del señor presidente y de los protocolos respectivos a manera de que la población pueda ingresar de alguna manera evitando la concentración y por último quisiera decirles que en el edificio central también hemos preparado de tal manera que el personal tanto en el edificio central como en el aeropuerto tengamos controles más estrictos para el control migratorio recuérdense que nuestra función primordial en esta situación es el control migratorio y de esta cuenta aprovechando la ocasión quisiera decirles que hemos establecido a partir de hoy al mediodía un filtro adicional después de que los pasajeros salen de sus respectivos aviones nosotros estaremos estableciendo un filtro para un prechequeo después pasan al filtro se puede decir filtro de salud y de último previo a salir pasará nuevamente a migración para el proceso final de chequeo de tal manera que con esto me quedo hay otros temas más importantes que señalar pero creo que regresamos con el señor ministro y yo me quedo acá si hay alguna pregunta una duda al respecto la podemos responder en el periodo de preguntas solo vamos a dejar que el director de aeronáutica civil dé el detalle así nos preguntan todos por favor muchas gracias señor ministro y buena tarde a cada uno de ustedes les comento que en el tema de aeroportuario solicitamos paciencia y colaboración de todos los pasajeros debido a que hemos establecido desde unos días atrás la toma de temperatura por parte del personal del ministerio de salud a bordo de las aeronaves entregando también el formulario un cuestionario anteriormente ya proporcionado los pasajeros no podrán desembarcar la aeronave sin antes haber pasado el proceso de toma de temperatura y entrega el formulario otra indicación es que solicitamos que los pasajeros que han tenido sus viajes programados se comuniquen con las diferentes aerolíneas evitemos ir al aeropuerto a realizar consultas utilicemos la vía telefónica y las páginas web de las aerolíneas tendrán información debido a que hay tres aerolíneas que a partir del día martes detendrán o cancelaron ya los vuelos hacia Guatemala por un término de aproximadamente diez días luego se revisará y ver si van a poder iniciar de nuevo las operaciones sin embargo esto sabemos que va a afectar algunos planes de los viajeros solicitamos que se comuniquen con las aerolíneas con estas tres aerolíneas serían cuatro en total incluyendo la aerolínea europea que ha cancelado los vuelos debido a los diferentes controles que estamos teniendo en Guatemala a las aerolíneas que están operando o que siguen operando hemos ya establecido diferentes escenarios en los cuales presentamos ya soluciones para las tripulaciones y pasajeros en los diferentes casos le solicitamos también por favor a todos los pasajeros que tengan paciencia durante las colas las colas en el aeropuerto las estamos tratando de mitigar sin embargo que comprendamos que es única y exclusivamente por el bien de los pasajeros y de Guatemala las cuarentenas hay algunas que hemos establecido a través del Ministerio de Educación sin embargo invito a todo el pasajero internacional que voluntariamente pueda cumplir una vigilancia en sus casas evitar salir como nos ha indicado también el señor presidente puede estar seguro el pueblo de Guatemala que el aeropuerto La Aurora está siendo vigilado está pasando todos los filtros y que lo suplicamos que entiendan que es por el único bien de Guatemala la economía sabemos que está siendo afectada pero la primordialmente la importancia la prioridad de la vida de los guatemaltecos como el señor precisamente ha indicado Gracias Francis estamos en toda la disposición de las preguntas Ministro tengo tres preguntas la primera ¿qué cantidad de llamadas son las que han recibido en la línea telefónica? la segunda si va a haber alguna sanción con las personas que se encuentran en cuarentena y no respetan ese tiempo que tienen que estar aislados y la tercera ya que la persona que falleció entró al país pero cuando usted indicaba que él se encontraba bien pero ya como estaba bien ¿con qué tipo de persona se relacionó en ese tiempo que estuvo claro si con respecto a su primera pregunta hemos no hemos totalizado ahorita pero le puedo indicar que de cuatro líneas ya tenemos 15 y a Tivo y Claro está apoyándonos en todo este sentido y está 24-7 ya ahorita están descongestionadas todas las líneas le puedo decir que solo el primer día que instalamos estas primero cuatro líneas creo que recibimos aproximadamente unas cinco mil llamadas como mínimo ahorita estamos recibiendo muchas la verdad que pero si más adelante les vamos a dar el dato su segunda pregunta era ¿se va a sancionar a las personas que necesitan definitivamente hay una orden decretada por el estado de calamidad las personas les estamos pidiendo que por favor voluntariamente respeten la cuarentena como les indicaba estamos trabajando la mano con el ministerio de gobernación tienen un agente policial en la entrada de su casa pero esto no es para intimidar sino que simplemente para que se cumpla la orden de cuarentena realmente el trabajo del agente policial ahí es velar porque nadie salga de la casa y si intentan salir pues si hay una sanción y ya se les obliga a cumplir la cuarentena ¿cuál es la sanción? la sanción es obligarlos o simplemente llevárnoslo al hospital de vía de vía ¿cuáles son los protocolos que van a utilizar para secrutar a esta persona para evitar una contaminación? sí es una pregunta que sí definitivamente la va a responder nuestro jefe de epidemiología eso le corresponde a él si hay un protocolo en el cual nos ha ayudado muchísimo el doctor Oscar Parreneche y su equipo de OPS OMS pero por favor Manuel gracias doctor el protocolo es muy simple no hay velatorio el entierro es inmediato ese ya se está efectuando y en realidad se hace no porque el cuerpo es el que vaya a contagiar o contaminar a más personas se hace para evitar que la aglomeración de personas provoque más contagios porque no sabemos quienes van a llegar y tendrían que estar los miembros de la familia entonces no hay velatorio hay entierro inmediato y así se hará siempre ya se hizo el proceso es correcto un hijo de hoy se nos ha visitado una de un servicio extraordinario que viajó en el equipo bueno y venía el joven de 17 años y se dio por un poco coronavirus la pregunta es ¿qué pasó con ella se ha ganado si Manuel tiene la respuesta es que son 96 personas las que venían en el vuelo no es una y todas están siendo ubicadas es lo que mencioné solamente nos faltan 12 personas 4 nacionales y 8 extranjeros de ubicar todos los demás que son 84 ya están en cuarentena esto gracias a la colaboración en equipo que se está haciendo con el ministerio de gobernación quería saber cuántas personas tienen identificadas que se resisten a tomar algún tipo de protocolo medidas el presidente hacía alusión a una persona ayer pero no sé si ya lograban concienciar con esta persona porque en redes sociales estaba circulando el nombre de otra persona si ya ya logramos que él entra en razón ya está en cuarentena y agradezco aprovecho para agradecer a la a la población en sí que también colabora a que esta persona o este vecino toda la gente le explica el por qué de guardar la cuarentena y en beneficio de los que viven cercanos a él ahorita sí ahorita es correcto que solo una persona y le puedo comentar también que incluso nos llaman para decirnos al 1517 que se están hasta nos dan datos de cuánto tienen de temperatura se la están tomando cada seis horas cada ocho horas o sea toda la gente que está en cuarentena está colaborando inmensamente con nosotros Ministro en otros países vemos que hay una cuarentena contada en los países ¿se ha analizado esto o qué haría falta para que se registre esa medida? Como lo ha dicho el señor presidente las medidas las vamos tomando conforme va evolucionando el COVID-19 no podemos tomar medidas antes de ver la evolución o sea todo esto se hace un trabajo de análisis conjuntamente con los que ven sentados aquí y uno de nuestros mayores colaboradores es el doctor Barreneche de OPS OMS ¿el presidente el día que anunció el primer caso de COVID-19 hablaba que la persona venía de norte de Italia luego el día siguiente dijo que de España no realmente el presidente nunca dijo que venía de España el paciente venía de Italia no de España y venía del norte de Italia y fue aquí donde nosotros lo detectamos y fue que lo llevamos inmediatamente al hospital de Villanueva ministro tengo dos preguntas para usted una para el exporte económico y las primeras para usted son el presidente de Villanueva deseó ubicar un lugar específico para cuarentena de las personas no sé si aquí ingresa el lugar y lo segundo es antes de que esa persona que falle en la fallección ingresara al hospital ¿ustedes tienen establecido en dónde estuvo contacto con cuántas personas que se la tuvo y la familia que también estaba con él ¿dónde está en este momento? Gracias el lugar donde vamos a tener a las personas en cuarentena de la cual mencionó el presidente ya incluso se está trabajando en reacondicionar todo ese lugar pero calculo en unas horas les vamos a decir ya está reacondicionado para que ustedes lo vayan a ver su otra pregunta fue la persona que falleció ya incluso ya hay un cordón epidemiológico ya sabemos quiénes fueron sus contactos toda la familia está en cuarentena o sea tenemos todo bajo control inmediatamente al momento del fallecimiento incluso antes ya estábamos nosotros realizando el cordón epidemiológico sin saber que iba a fallecer el paciente yo me pregunta para el director de la si con gusto la que hizo mi compañero soy 52 si yo quería saber el vuelo de las personas que en cada momento están diagnosticando en Villanueva cuando exactamente vino porque el presidente dijo el jueves pues cuando exactamente vino y de qué países se desvaneó claro como decía bien el señor ministro y el señor presidente el pasajero originó en Italia sin embargo posiblemente la confusión que se tenía es de que hizo tránsito a través de Madrid de Madrid voló a Bogotá y de Bogotá voló a Salvador este el vuelo de Salvador Guatemala fue el último vuelo que él tuvo sin embargo esa posiblemente sea la confusión espero haberla podido aclarar negativo a un inicio definitivamente a través de las redes se hizo varios anuncios que en México había una posibilidad también lo que pasa es que teníamos a otros pasajeros en observación teníamos otros pasajeros que fueron detectados en México México les hizo los exámenes porque nosotros nos anticipamos incluso el señor presidente estuvo muy activo realmente en este seguimiento y pudimos avisar a México para que México hicieran las pruebas cuando México hace las pruebas salen totalmente negativos y vuelan hacia Guatemala entonces pero nosotros ya lo estábamos esperando en conjunto con el Ministerio de Salud y es ahí entonces donde ya empieza el protocolo de cuarentena en Villanueva sin embargo ese es un caso muy aparte al caso que luego se confirma positivo que es el vuelo que estamos de pasajeros que estamos hablando de que inició en Italia pasó por Madrid Colombia lo que es el aeropuerto Bogotá San Salvador Guatemala no tengo un número exacto sin embargo se los haré saber el día de hoy el promedio que hemos recibido durante la semana o desde que empezamos a realizar estos procedimientos pero lo que es México 690 pasajeros promedio estamos teniendo lo que es de Europa tenemos un promedio de 190 pasajeros diarios cuántos se han ido al proceso de cuarentena no tengo el dato sin embargo le puedo dar ese promedio de 190 pasajeros diarios que estamos recibiendo no solamente en el vuelo directo sino que recibimos a través de México Panamá o El Salvador que son donde pueden conectar los pasajeros ¿cuál es la recomendación de los pasajeros de la población de la población que ellos están acudiendo al cuerpo de bomberos voluntarios municipales para que se les hagan las pruebas y también están alarmados por ejemplo teníamos este bus en el tema donde las personas alarmaron que esta persona era conocida ¿cuál es la recomendación de los pasajeros de tener en cuenta para este sí la recomendación es que ahí se hizo una llamada por alarmar de esas famosas llamadas que hace cierta gente malintencionada no venía ningún extranjero ahí se revisó todo y todo terminó satisfactoriamente solo para leerles el artículo 305 del código penal que dice la contravención de medidas sanitarias para alguien que me preguntaba qué medidas íbamos a tomar según la ley y dice el artículo 305 quien infrinja las medidas impuestas por la ley o las autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia susceptible de afectar a los seres humanos será sancionado con prisión de seis meses a dos años o sea que eso es lo que realmente se va a aplicar yo quisiera preguntarle qué recomendación que se le podría dar a las 12 personas que están localizando no sé si usted así lo quiere ver se habla de un distanciamiento social y me refiero a esto porque incluso se puede ver que la policía no se va a subir de centros comerciales incluso en las playas se está retirando a las personas porque no están haciendo ahora qué va a pasar con las instituciones públicas me refiero no sé quizás en este caso al congreso ahí se reúnen más de 100 personas sigamos con lo que se refiere al congreso de la república pues ellos tienen muy claro ellos ratificaron el estado de calamidad y la restricción y la restricción más de 100 personas no se pueden reunir y como ustedes saben ellos son 160 diputados y van a tener una plenaria de 101 diputados ellos tendrán que decidir suspender esto pero si lo que tenemos que hacer es evitar la aglomeración incluso el primer clásico que se llevó a cabo que todo el mundo lo vio por televisión que va a puerta cerrada lo que tratamos de evitar con la medida porque ya entramos en la fase de contención es evitar la propagación de este virus hasta ahorita tenemos solo dos casos pero si se dan cuenta en los otros países cuando tienen anuncian un caso ya en la noche ya tienen 10 20 y así se van creciendo nosotros detectamos el primer caso el día de ayer y aún tenemos solo dos casos realmente es por las medidas preventivas que hemos tomado yo quisiera pasarle el micrófono si no hay otra pregunta perdón vamos a responderle empezando por la última pregunta el estado del paciente es satisfactorio va mejorando día a día con respecto a la segunda pregunta el día de hoy platiqué con el señor alcalde el señor Ricardo Quiñones vamos a apoyarnos en todo y nosotros vamos a ver que se trate de que no vayan más de 50 pasajeros que es la capacidad a veces de transporte público y extraurbano vamos a ver la colaboración de Provial de toda la policía nacional que ya no la está dando para que se cumpla esto ¿qué pasa con los pacientes que tienen diabetes en vuestras enfermedades que son menores a los 70 años esa sería la primera pregunta la segunda es ¿qué pasa con los lugares de recreación pero privados porque hoy vimos que mucha gente se fue al cuarto o a lugares y hay aglomeraciones y también tercero ¿pueden hacer la atención a los pacientes renares que tienen que con recibir su mencionación todos los días? bueno primero va a contestar la primera pregunta el doctor Manuel Sagastume y la segunda pregunta la va a contestar el viceministro de hospitales que está presente si la recomendación sigue siendo la misma que hemos venido dando desde hace semanas las personas con enfermedades crónicas deben de seguir tomando sus medicamentos estar controlados y hoy más que nunca de preferencia si no tienen que salir mantenerse en sus casas absolutamente primordialmente para ser arriba de 70 años porque son los que están en mayor riesgo si tienen una enfermedad preexistente pero es en términos generales para todas las personas que tienen alguna enfermedad crónica y con relación si puedo decir la instrucción y la recomendación y la orden es para todos los lugares públicos y privados que cuentan con centros recreativos están prohibidas las actividades es por eso lo que mencionaba el señor ministro que quienes no estén cumpliendo se están arriesgando a esa sanción entonces hacemos un nuevo llamado para que nos colaboren ayuden y ayuden a toda la población suspendiendo esas actividades y yo les puedo dar un ejemplo claro el club campestre de la montaña desde ayer emitió un comunicado a todos sus asociados suspendiendo las actividades a partir del día de hoy y de igual manera nosotros le pedimos a todos esos centros recreativos que por favor acaten la instrucción suspendan todas las actividades gracias gracias Manuel solo quiero hacer una aclaración las aglomeraciones de más de 100 personas estamos hablando públicas laborales no si muy buenas tardes quiero aprovechar para aclarar esa situación con respecto a los pacientes con enfermedad renal crónica tenemos un gran número de pacientes con enfermedad renal crónica que vienen que vienen de los departamentos hemos coordinado con los hospitales para que ellos puedan recibir su tratamiento en los hospitales departamentales no necesariamente todos tengan que acudir a la ciudad el hecho de viajar el hecho de tener que venirse en buses lo compromete un poco más porque sabemos que ese paciente generalmente recibe algunos medicamentos que le crean bajas sus defensas y eso lo hace más vulnerable la razón es evitar que ese paciente se exponga más que sea atendido en los hospitales departamentales gracias gracias doctor ¿hay alguna otra pregunta? todo eso ya se está trabajando desde hace varios días con Diaco de la mano porque se está sancionando también lo que es la especulación de precios el acaparamiento incluso Walmart está colaborando con nosotros que vende solo cierta cantidad pero todo eso está bajo control ya también ¿qué pasará con las instituciones públicas por ejemplo el Palacio Nacional el precio de la República de la Unión 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 era lo que estábamos platicando de que solo lo que es público y no laboral estamos hablando de laboral de que eso va a continuar igual ¿verdad? pero siempre incluso si se dan cuenta en lo que es el organismo judicial ya están tomando medidas temperatura y todo y ya todas las organizaciones públicas las organizaciones privadas todos están colaborando enormemente porque lo que les puedo decir es esto no es solo el ministerio esto es de todo el país si nos unimos vamos a contener este virus como decía el presidente en la toma de procesión y si nos unimos no busquemos deficiencia sino que simplemente colaboremos unámonos porque juntos solo juntos vamos a poder salir de esta situación ¿qué va a pasar sobre maquilas y el concepto hay también mucha información ¿está igual por la línea de medicamentos ¿verdad? ¿está igual como habíamos hablado lo público sí tiene restricción de 100 personas lo laboral no lo único que le hemos hablado y le hemos hablado a las empresas privadas con reuniones con el CACIFES que por favor tomen las medidas necesarias de prevención como lo que es el lavado de manos el estornudo le voy a dejar el micrófono al doctor Barremeche para que recalque esas medidas de prevención gracias señor ministro gracias buenas tardes efectivamente como el señor ministro y el señor presidente lo vienen mencionando desde ayer es el trabajo de todos y aquí más que las medidas represivas es asumir la responsabilidad que todos tenemos como miembros de la comunidad en en parar la transmisión y la del virus en Guatemala y eso se está basado en las medidas simples las medidas que todos debemos tomar de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón utilizar la etiqueta de estornudar en el ángulo del codo mantener esas medidas de higiene el distanciamiento social son medidas que el presidente empezó a tomar desde ayer y se siguieron se continuaron hoy en las anuncios del señor las medidas que el presidente y el ministro anunciaron hoy consisten en tratar de parar romper la cadena de transmisión de un virus que es muy transmisible asegurando la separación entre las personas por eso las aglomeraciones y los eventos como ayer mencionó el presidente y como hoy está continuando también el ministro van encaminadas hacia esas medidas pero en el ámbito de trabajo asegurarse de que se implementen las medidas de higiene que se están mencionando para evitar para romper la barrera de transmisión eso es básicamente las medidas básicas que se están recomendando y eso se está haciendo basado también en lo que se está observando en otros países del mundo estamos en territorio en el que no habíamos estado nunca antes eso se trata de como ustedes lo han visto una epidemia que afecta globalmente no solamente a Guatemala o los países de la subregión y que amerita y se están tomando medidas extraordinarias en todos los países de la región y del mundo algunas de las medidas que se adoptaron ayer aquí en Guatemala hoy se están adoptando en otros países de la misma de nuestra región y todo esto se está haciendo con anticipación viendo cómo se ha observado cómo se comportó la epidemia en los países en donde hubo brotes graves como en China en Corea en Italia o lo que está sucediendo ahora en Europa entonces las medidas que se están promoviendo en la población se hacen para evitar que este o para mitigar el impacto que el COVID-19 pueda tener en Guatemala y pero como dijo el señor ministro se seguirán tomando medidas se seguirán revisando de manera diaria y se seguirán haciendo nuevas recomendaciones en la medida en que la progresión de la epidemia continúe lo que no cambia son las recomendaciones de higiene y el trabajo o la labor que todos podemos ejercer en romper la barrera de transmisión y evitar que el virus o la epidemia o el brote de COVID se vuelva en una situación de disrupción social grave por eso las medidas se toman con la anticipación que se están tomando muchas gracias doctor y si para recalcar las medidas de prevención y sé que tienen la duda de lo de laboral lo público por ejemplo el congreso el congreso ellos se van a seguir reuniendo lo único que tienen que hacer es tomar las medidas de prevención pero ellos siguen laborando ellos no van a parar porque por eso fuimos muy claros en decirlo público lo laboral sigue siempre como dijo el doctor Barreneche tomar las medidas de prevención así que también quiero recalcar al pueblo de Guatemala que por favor continuemos con las simples porque son simples medidas de prevención el lavado de manos el estornudo de etiqueta no tocarse la cara con las manos tratar ya de no besarnos de no abrazarnos sé que eso va a ser muy difícil y se podrá oír repetitivo pero si nos unimos y juntos vamos a salir de esto así que les agradezco esto y quiero hacerles la invitación para que salgan con nuestra directora de comunicación la licenciada Ana Lucía Gudiel para que vayan ustedes al centro de llamadas al call center nuestro disculpen pero si estoy un poco cansado a veces me quedo como sin palabras pero es por puro cansancio pero es un cansancio que me satisface me enorgullece que para eso estoy aquí igual que mis compañeros váyanse con la licenciada y ustedes pueden grabar en qué forma ellos están preparados y capacitados para contestar todas las llamadas que estamos recibiendo así que muchas gracias y le vuelvo a decir al pueblo de Guatemala unidos y juntos vamos a salir de esto muchas gracias